Realmente un lugar súper súper interesante, súper pintoresco, súper turístico Amigos, esto es parte de lo que les estaba comentando Esta es la calle principal y realmente está llena, llena de pequeñas tiendas De lugares para comer, por ejemplo como esta, estas pequeñas mesas a las afueras Y parece que hemos llegado en un horario en que la marea está bastante, bastante baja Amigos, no me canso de observar la arquitectura antigua de estas casas La mayoría de las construcciones de estas zonas Y es que caminando por las calles de este pequeño pueblo O sea, las personas pasan por al lado tuyo y literal pues te saludan Te dan los buenos días, te preguntan cómo están Hola, qué tal, sean todos bienvenidos a un video más en mi canal Si no me conoces, me presento Mi nombre es Navayqui Gutiérrez Soy cubano, pero radico en la ciudad de Tampa, aquí en los Estados Unidos Mis amigos, yo los he traído a un lugar súper súper interesantísimo Un lugar muy tranquilo para pasar gran parte del día o todo el día si lo desean Y me refiero a un pequeño pueblo que se encuentra al sur de la ciudad de Saint Petersburg Aquí en el área metropolitana de la bahía de Tampa Un pueblo que es muy, muy visitado, muy turístico Un pueblo que en sus inicios se concibió para que vivieran aquí los retirados veteranos de guerra Y me refiero nada más y nada menos que al pintoresco pueblito de Goldport ¡Gracias! 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 Amigos, y en sus inicios, Goldport fue creado para o fue concebido como un pueblo Para que viviesen los veteranos de guerra retirados Para que tuvieran un lugar en sus últimos años para vivir pues tranquilamente pegado al mar Y realmente ese fue el inicio o la forma en que se concibió este pueblo ¡Gracias! 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 Mis amigos, y como ya les comenté al principio del video Este pequeño pueblo se encuentra al sur de la ciudad de Saint Petersburg Su nombre es Goldport y en sus primeros inicios allá por los años 1900 Se creó para que fuese una pequeña villa donde vivieran los veteranos de guerra retirados Por supuesto, hoy en día es un pueblo pues bastante turístico Todo está relacionado con la paz, con la comunidad LGBT Hay muchísimas personas que vienen para pasar el día Hay varios hoteles y realmente hay muchas personas también que vienen para pasar sus vacaciones Tal vez un fin de semana El lugar está lleno de parqueos como pueden ver Es bastante fácil parquear los carros Está lleno de restaurantes por todas partes Inclusive hay muchas personas que utilizan sus casas, sus terrazas, sus patios como restaurante También hay muchas tiendas de souvenirs donde puedes llevarte un pequeño recuerdo de este lugar En una parte de este pequeño pueblo pegado al mar también hay una zona hotelera donde hay varios hoteles Un poco más caros por supuesto Pero si te quieres economizar dinero puedes alquilar También digamos que habitaciones en alguno de los hoteles que está en la calle principal Son hoteles bastante antiguos pero que vale la pena por su historia, por su arquitectura Y también por toda la belleza histórica colonial que hasta los días de hoy podemos ver También podemos encontrar construcciones un poco antiguas como este Que hoy en día es un hotel Imagino que sea uno de los hoteles más antiguos de esta zona Tiene una pequeña torre con su reloj súper interesante Y me encanta porque a pesar de que es una construcción que se ve que tiene ya sus años Pues la tienen pues bastante pintada Bien limpia Esta viene siendo la entrada Aquí podemos ver parece que también tiene restaurante disponible para todas las personas que deseen entrar Y que no necesariamente tienen que ser huéspedes de este hotel Se llama península Y como les he comentado Realmente las plantas en todos los alrededores Pues invaden el espacio dándole un toque súper súper acogedor Mis amigos y una de las cosas que me encanta de este lugar Es que puedes parquear tu vehículo libremente sin costo ninguno A lo largo de toda esta calle Esta viene siendo la calle principal Toda esta Y a ambas partes está lleno, lleno, lleno de estacionamientos para parquearte Y como ya te dije Sin cobro ninguno ¡Gracias por ver el video! Esto es parte de lo que les estaba comentando Esta es la calle principal Y realmente está llena, llena de pequeñas tiendas Aquí tienen una Vamos a entrar en algún momentito En alguna de ellas Realmente está llena de tiendas Llena de lugares para comer Lugares para descansar Muchas de ellas tienen por ejemplo como esta Estas pequeñas mesas A las afueras En el frente Para que las personas se sientan También hay muchísimas tiendas De ropa De souvenirs Para que te puedas llevar Algún recuerdo De este lugar Aquí tenemos a Santa Y nada Realmente un lugar súper súper interesante Súper pintoresco Súper turístico Todo está relacionado con la paz Con el medio ambiente Con el medio ambiente Todo está relacionado con la comunidad LGBT Y muchos restaurantes Como ya les dije Por ejemplo como aquí Tienen sus puestos de comida afuera Para que las personas disfruten de la vista Me encanta de que en todas las esquinas Dice Welcome to Golfport En todos estos letreros Bastante conocidos Debajo de las luminarias De la calle Y se ve realmente Súper súper chulo Mis amigos Y que creen Hasta una tienda Creo que no es la única Pero bueno Hasta tiendas de regalo Para mascotas Perros Gatos Aquí dice Regalo para Perros Gatos Y personas que Los aman O sea Esta tienda Vamos a entrar a la hora Pero es específicamente Dedicado a Perros Gatos Y vamos a ver Que nos encontramos Si también algún otro animal Miren esto Tienen hasta bolsas Con fotografías de perros Súper hermoso Aquí tienen comidas Diferentes tipos de galletitas Para perros Realmente esto está súper completo O sea Amigos esto está increíble Realmente la cantidad De objetos que puedes comprar Para tu mascota O sea Literal puedes encontrar De todo Hay juguetes Esta tienda Realmente está Increíble Tiene de todo Lo que te puedas imaginar Para tu mascota Principalmente Para perros Y he visto Algunas que otras cosas Para gatos también Pero principalmente Para perros O sea Literal De todo Las personas como ven Vienen con sus mascotas A comprarles Un pequeño obsequio Realmente Una tienda Súper Súper completa Amigos vamos a entrar Ahora a otra tienda Que por lo que veo Una de las más grandes Aquí Y está repleta De regalos De souvenirs De todo lo que puedan ver Aquí a la entrada Nos recibe Nuestro querido Santa Claus Ya que estamos próximos A la navidad Hello Y por supuesto También tenemos Regalos Típicos O adornos Típicos De navidad Esta tienda Está Realmente Increíble Súper Llena 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 De artículos Casi que uno Se puede perder Aquí Por la cantidad De objetos Que hay a la venta O sea Esto es descomunal Creo que te puede pasar Aquí Dos horas Viendo Viendo Y no te vas a cansar Una de las cosas Que siempre me ha gustado Son Estos Yo no sé Cómo se llama Esto en realidad Pero cada uno Emite un sonido Me encanta Para las casas Para las terrazas Los balcones Tienen realmente Una gran variedad Aquí Todos Tienen su sonido Típico Esto está increíble O sea Realmente La cantidad De objetos Que hay Inclusive Colgando En el techo Es Es Súper Súper Enorme O sea Te pierdes Y puedes encontrar Realmente de todo Desde artículos De ropa Abrigos Calzado Cosméticos Decoraciones Para el hogar Aquí tenemos Unos delantares O apron Tenemos gorras De todo tipo Chancletas Calzados Aquí tenemos Digamos que Objetos decorativos Para la casa Esto está increíble O sea Realmente Tienen demasiadas cosas Te pierdes Aquí adentro Te pierdes Literal Hola señora Gracias 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 por ver el video. Gracias. 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 Lo que les decía mis amigos, la particularidad que tiene aquí muchos de los centros de gastronómicos, ¿no? Por ejemplo, esto es un restaurante y está súper, súper, digamos que a la antigua, todo de madera. Se ve que la construcción es bastante antigua, pero lo han diseñado de una manera pues agradable a la vista y agradable que te invita realmente a entrar para pasar un rato, para comer, para disfrutar tal vez de un café. Aquí pueden ver que han aprovechado el patio para llenarlos de mesas. Inclusive hasta allá atrás se ve que hay una carpa con mesas debajo de esta carpa para si llueve tal vez. En fin, súper agradable. Amigos, esto es lo que les comentaba. En muchísimos lugares, prácticamente todos los establecimientos, casas, tienen lugares como este, que prácticamente es una jungla. Miren esa cantidad de helechos que hay en este patio. Se ve precioso y refresca también la temperatura de este lugar. Mi familia, no me canso de ver estos paisajes. Parecen selvas realmente. Miren este patio. Este patio con toda esta cantidad de helechos. Ahí tenemos un perrito que está un poco bravo. Pero miren esta cantidad de helechos. Miren este patio lleno de plantas. Realmente súper hermoso. Parece que estoy en medio del bosque y estoy en medio de la ciudad. Mis amigos, una cosa súper curiosa de este lugar. Bueno, no es que sea el único lugar del mundo, pero bueno, no en todos los lugares lo vas a ver. Y es que caminando por las calles de este pequeño pueblo, pues prácticamente no pasas ni 30 metros y te están saludando. O sea, las personas pasan por al lado tuyo y literal, pues te saludan, te dan los buenos días, te preguntan cómo están. O sea, realmente la educación que tienen los que viven en este pueblo es bastante alta. Y lo demuestran, lo demuestran inclusive a personas que no conocen, que simplemente van caminando por la calle igual que yo. Y que nada, los saludan y eso está súper súper chévere. De hecho, caminando, grabando, he tenido que parar varias veces la grabación para por supuesto responder el saludo que me hacen. Amigos, es lo que les comentaba, aquí hace unos minutos atrás estaba grabando y una señora esperaba que terminara de grabar para preguntarme que si era fotógrafo, que en fin, me hizo un par de preguntas. Pero no en mala onda, sino como que dándome la bienvenida y que se sentía orgullosa de que alguien estuviera tomando videos, en mi caso, o fotos sobre este lugar. Me invitó a pasar a su negocio, era una pequeña oficina y ahí estuvimos conversando realmente una persona súper encantadora, súper amable y me daba las gracias nuevamente por estar aquí en este pequeño lugar. Y poder documentar a través de mi canal, digamos que valga la redundancia este lugar y que todas las personas que vean este video, pues conozcan del mismo y les motive para que en algún momento si pueden venir, pues que vengan a este lugar y pasar un excelente día. Amigos, y ahora sí llegamos a una de las atracción. Las atracciones principales con que cuenta Goldport y me refiero a su playa. Es una playa relativamente pequeña, como pueden observar, no tiene tantos kilómetros o millas como otras playas, como es usual aquí en el estado de Florida. Pero realmente cuenta de todo. Puedes tumbarte en la arena para tomar el sol. Hay muchísimos de estos bancos a lo largo de toda esta área, tanto en el sol como debajo de estos árboles. Hay también muchísimos espacios como este que tenemos aquí con techo para que puedas poner tu comida, disfrutar con tu familia. Las personas acá vienen realmente a disfrutar de su día relajados en este espacio y realmente hay opciones para todo. Esto que les estoy mostrando viene siendo los baños públicos para que puedas, pues por supuesto, hacer tus necesidades y también después que salgas de la playa, pues bañarte, echarte agua dulce para quitarte el agua salada. Para pasar un día solo en familia con un amigo o amiga o como sea, pues es súper, súper relajante y realmente te carga las pilas. Amigos, y si te está gustando este video, te invito a que si aún no lo has hecho, te suscribas a mi canal, por supuesto, para que me acompañes en todas las aventuras que están próximas a venir. También te invito a que me comentes y me des una manito arriba si te está gustando este video. Y parece que hemos llegado en un horario en que la marea está bastante, bastante baja. Si ustedes pueden ver, hay unos cuantos metros de donde no hay agua prácticamente, el mar se ha retirado. No sé realmente en qué horarios del día o si es todos los días que la mareja sube y baja, pero realmente en estos momentos está súper, súper baja. De hecho, a partir de esta zona hasta la orilla, orilla, no hay nada de agua. Mis amigos, y así llegamos al final de este video. Muchísimas gracias por haberme acompañado en el mismo. Los espero en una próxima aventura y se me cuidan. Chao. Chao.